Para preparar las billeteras, parece ser que finalmente se vienen los billetes de 200 pesos, a pesar de que la Casa de la Moneda en las últimas horas ha admitido algunas dificultades para emitir estos billetes en tiempo y forma. Tras una reunión con los tesoreros de la banca comercial, se ha notificado que se suspendería temporariamente la distribución de billetes de 50 pesos y de 100 pesos. En tanto, atención, empezaría la emisión de billetes de 200 pesos. Y para agilizar la circulación, analizan también sacar los billetes de 500 pesos.